El aire de primavera Los amantes se enloquecen por el callejón del agua Se oye un alegre rumor, se oye un alegre rumor De un estudiante contentor que así le cancha su amor Y una pandereta total, tres golpes bajo un balcón Tres golpes bajo un balcón Va de mi boca, tu boca Con un beso esta canción Se oye un suspiro en la luz Bajo la luz de la luna Bajo la luz de la luna En el barrio Santa Cruz Que amor te canta la luna Se están abriendo las flores Que en el aire se respira Que en el aire se respira Ya se enredan los amores En la planta Doña Elvira Ya se escuchan los cantares En loca conversación En loca conversación Preguntan los amores Preguntan los amores Y contesta el corazón Y una pandereta total Y una pandereta total Y una pandereta total Tres golpes bajo un balcón 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 La luna, bajo la luz de la luna, en el barrio Santa Cruz, mi amor te cantará, mi luna.